Probablemente Subrayo pudiera llegar a ser el día de hoy esta parte de pagos, pero si no ya será el día martes de manera segura. ¿Particularmente? Sí, así es. A ver, aquí hay un tema que es importante, que es, ustedes saben la dinámica también que se fue dando en el asunto del presupuesto, entonces bueno, eso fue acarreando ciertos desajustes, que lamento profundamente porque sé que los maestros están trabajando y tienen familias y esa es una sensibilidad de primer orden para la Secretaría.